Ah, micrófono check, J.T.A.N.H.I.P. Y quiero verte, y también quiero tenerte Todo depende de si me das un chance Todo depende si en mi ves un avance Yo quiero otro capítulo en tu vida Y yo quiero quedarme aquí contigo Sin pensar si me vas a dejar Si me vas a tirar Como un trapo mojado que no sirve Como la última vez Solo dame una oportunidad De demostrarte lo contrario Que yo puedo ser un hombre para ti a cualquier horario Que soy el pez más gordo del acuario Que te chinga cabrón como delfín Que conmigo ningún capítulo tendrá fin Solo dame otro chance Solo dame la oportunidad Solo mírame como la última vez Cuando estábamos juntos Cuando estábamos juntos más jóvenes Cuando te mordías por mí Cuando te chingaba de día o de madrugada Cuando por mí Te mordías baby Solo dame otra oportunidad Solo dame otra oportunidad Solo dame otra chance mamá Que te lo voy a demostrar Yo quiero otro capítulo en tu vida Y yo quiero quedarme aquí contigo Sin pensar si me vas a dejar Si me vas a tirar Como un trapo mojado que no sirve Como la última vez Solo dame una oportunidad De demostrarte lo contrario Que yo puedo ser un hombre para ti a cualquier horario Que soy el pez más gordo del acuario Que te chinga cabrón como delfín Que conmigo ningún capítulo tendrá fin Solo dame otra oportunidad Solo dame otra oportunidad Solo mírame como la última vez Cuando estábamos juntos más jóvenes Cuando te mordías por mí